¿Quieres saber de esas personas que abusan de su poder nomás porque están encargados? Descubre este video, a lo mejor tú eres una de ellas, tu vida puede cambiar, míralo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal de YouTube, yo soy Frank Iniguez, el embajador de la lectura y les agradezco a todos por estar aquí. El tema de hoy es personas que abusan de su poder. ¿Cómo la ves? Quizás a algunos de ustedes no les va a gustar y aunque no les guste, espero que lo compartan para que les dejen saber a algunos de sus compañeros que quizás esta manera de ver las cosas les pueda beneficiar en el futuro. Imagínate, personas que abusan de su poder. No sé tú, pero en el camino de mi vida, especialmente cuando uno empieza el camino laboral de nuestras vidas, hay muchas situaciones donde nos vamos a encontrar con personas que tienen un poder y no es ni grande. manejadores de la compañía o manejadores de un departamento y se creen que son todo eso y lo vas a hacer como yo te digo o si no, bla, bla, bla y abusan de su poder. En vez de que ya tienen ese poder y poder reaccionar y realizar que todos vamos a ir cambiando de posición. Todos vamos a ir llegando a esta posición, a esta posición y puede que en algún momento de tu vida te topes con aquella persona que no trataste muy bien y ahora ellos estén en la posición de mandar y tú te acuerdas, ¡Chin! Yo no los traté muy bien, ¿cómo me van a tratar a mí? Si te acuerdas de eso, quizás tú vas a tratar bien a las personas de las que tú eres encargada. Hay algunos libros de los que yo he leído que dicen, si tú eres encargado de una persona, imagínate, no nomás estás encargado de la persona, estás encargado de la familia de esta persona, imagínate que te toque despedir a alguien injustamente nomás porque no hace las cosas exactamente como tú se las pides. Si tienes un poder no lo abuses tanto. Mira, te voy a platicar una historia, te voy a platicar dos historias. Una cuando yo estaba chiquito, ¿verdad? Cuando estaba, mi mamá nos trajo aquí, ya ves, ya te platicé la historia, mira mis otros videos, hablábamos puro español y en el barrio o en la pequeña ciudad donde vivíamos nosotros, aquí en Los Ángeles, ¡ah! cómo nos hacían burla porque no hablábamos español, nos trataban de esto, de esto, no quiero ni mencionar esas cosas que nos decían. Sin embargo, sin embargo, fuimos creciendo, fuimos creciendo y estos chavitos, cuando ya llegamos a una edad, empezó la etapa de nosotros de trabajar, de hacer unas labores, yo me metí a la construcción. Entonces yo metiéndole esas ganas, empecé a aprender varias áreas de la construcción y llega este chavo y me dice, oye, ¿tienes trabajo para mí? Y en ese instante, pum, me acuerdo, oh, cómo nos maltrataba, cómo nos decía, cómo nos insultaba, nomás porque no hablábamos inglés, porque no hablábamos inglés. ¡Wow! Y me acuerdo y le dije, oye, ¿tú eres fulano de tal? Oh, sí, se me queda viendo como, chin, ¿quién es este? No, ¿por qué vamos cambiando? Pero, entonces, me dice, oye, sí, y resulta que conectamos siendo aquellos niños de aquel entonces, ese chavo, cómo nos trató, cómo nos insultó, y por el instante yo digo, claro, sí puedes trabajar, pásale, yo me voy a encargar que te den trabajo. Le dice, ¿qué quieres que haga? Y esto está mal de mi parte, pero agarré la escoba y le digo, ten, ponte a barrer. Entonces, mientras vengo y digo, chin, esto está mal. Entonces, ya cuando se me pasó, tú sabes, son emociones y muchas veces nos ganan las emociones. Dije, hey, Frank, ¿qué tal que en el futuro cambien otra vez las posiciones? Y ya vengo y me regreso y le digo, hey, pues éramos chavos, no te apures. Íbamos creciendo, todo va a cambiar, todo va a ser diferente. Y me acuerdo que en el pedacito corto que tuvimos, nos volvimos buenos camaradas. Y en el transcurso, él me pidió disculpas a mí. Dice, no, no deberíamos de haber sido así. Si tú tienes una situación donde tú eres el encargado, acuérdate, las cosas pueden cambiar, las cosas van a cambiar, ¿cómo quieres que te traten? A lo mejor tienes esa suerte y te esfuerzas mucho para que siempre tengas una posición alta. Y está bien, no todos vamos a tener esa fortuna de siempre estar en esta posición. Las posiciones cambian, ¿cómo quieres que te traten? ¿Verdad? Muy bien, la otra historia que te quiero platicar también, ya cuando íbamos trabajando, yo tuve un compañero que me trató bien, la verdad es que me trató muy bien. Yo andaba buscando trabajo, él trabajaba en la oficina, yo trabajé afuera de la oficina y nos tocaba lavar ropa. Y él en la oficina con su corbata o su camisa bien a toda, ¿verdad? Y siempre me dice, ay Frank, ¿cómo estás? Y siempre me trató bien. No voy a decir su nombre, no le pedí permiso, ya sé que ya lo he repetido dos o tres videos donde no quiero mencionar el nombre. Este chavo me trató bien. Pasan los años, crecemos, nos separamos. Yo continúo porque yo creo que tú vas en buen camino, ¿eh? Le estás metiendo buena información a tu cabeza, métele libros, métele cursos, métele videos, así a tu cabeza, vas a crecer que tus amigos no te van a conocer en el futuro. Anyway, sin embargo, siguieron nuestras vidas. Yo trabajé con él quizás menos de un año, me trató súper bien, nos volvimos amigos. Éramos amigos desde chavos de la Junior High School, crecimos. A él le fue muy bien, de vez en cuando nos comunicábamos, ¿cómo estás? No, bien tú, bien. Bien, oh, pues que te siga yendo mejor, de vez en cuando nos juntábamos para un cafecito, platicábamos, pasan los años. A mí me sigue empezando a ir muy bien por todo lo que hago, mi entorno, con quién me junto, cómo pienso. Él se topa conmigo, él cree que va a encontrar a la misma persona que él le ayudó a lavar la ropa en aquel entorno. Dice, Frankie, ¿cómo te ayudo? Le platico, se queda con la boca abierta, dice, wow, en serio. Me ha ido súper bien. Todavía tomamos café él y yo. Todavía hacemos historia él y yo. Si tú tienes una posición donde tú mandas, no abuses. A mí me ha tocado ir a escuelas donde los directores caminan como si fueran el rey del universo y quieren mandar a la gente mirándola hacia abajo. O hay maestros que tratan a sus chavitos mirándolos hacia abajo, en vez de enseñarlos, quererse, crecer. Y algún día en el futuro nos vamos a ver cómo se va a mirar. Los momentos son cortos. Trabajas con una persona es corto. Haces alguna producción con alguien es corto. Las memorias. Las memorias se quedan usualmente, cuando son buenas o pésimas, se quedan para toda la vida. ¿Qué memoria quieres tú marcar en esa persona? Yo tuve una supervisora. No voy a decir su nombre. Aunque no se comportó muy bien con nosotros, supervisora, yo era maestro y ella tenía que entrar a mi salón y darme calificación de mi cuarto, de todo lo que ella hacía. Y no se comportaba mal conmigo. Se comportaba mal con los hombres. Algo traía contra los hombres. Sin embargo, imagínate las memorias que dejó. ¿Qué historias van a decir todas las personas con quien ella trabajó porque tenía la autoridad? Si tienes la autoridad, sea amable. Las posiciones van a cambiar. Los momentos son cortos y las memorias largas. ¿Qué memorias quieres dejar tú en las personas de las que tú te encargas? Yo me he sido afortunado donde una vez me han cargado más de 100 personas. Y he tenido posición donde me encargo de personas. Y lo que yo siempre quiero hacer es dejar una buena memoria. ¿Por qué? Porque cuando cambian las posiciones, en el transcurso de la vida, los quiero mirar a los ojos y sentirme bien. ¿Saber qué? Dejé unas buenas memorias. Si tú eres encargada, pórtate bien, sé bueno, sé amable. Claro, tienes que hacer tu trabajo y lo tienes que hacer de la mejor manera. Si hay que llamarle la atención a la persona, pues hay que llamársela. Si hay que despedirla, hay que despedirla. Ahora se puede hacer con tácticas, se te puede hacer con gentileza, se puede hacer con firmeza. Y no tienes que dejar un mal impacto en la memoria de esa persona si no quieres. ¿Cómo la ves? ¿Te gustó? Personas que abusan de su poder y luego dejan malas memorias. Deja tú buenas memorias. Espero que todos estos videos te ayuden a ser mejor en tu vida. Espero que aunque no seas encargado de nada, eres encargado de tu persona. Cómo te cuidas, cómo te quieres, cómo te comportas con los demás. Muy bien, ahí lo vamos a dejar. Me despido de ti, tu amigo, el embajador de la lectura, Frank Iniguez, deseándote lo mejor hoy y siempre, sabiendo que vas a encontrar y lograr lo que buscas. Gracias y felicidades por haberte quedado hasta el final. Si quieres más información, hay muchos videos que puedes ver. También recuerdo, si no eres parte del canal, suscríbete y ponle la campanita para que te recuerde cada vez que salga un video, los martes salen en español. Gracias y bienvenido.